El arte es lucha, es alegría, es tristeza, pero más que todo para mí me ha llenado espiritualmente en poder hacer lo que yo quiero, pintar, esculpir, hacer, grabar, me llena, eso es mi mundo. Luis Humberto Jacome Mayanz es un artista ecuatoriano con más de 40 años de trayectoria. Para él, la base del arte plástico es el dibujo, técnica que desarrolló durante sus primeros años de carrera sentado en distintos parques de Quito. El artista explica que se convirtió en un gran observador y esta habilidad más tarde le permitió retratar lo que veía en las calles, jugando con su lápiz, luces y sombras. Su camino, como el de muchos artistas, ha estado compuesto de varios desafíos, lo que le convirtió en un testimonio vivo de superación. El maestro fue portero de la Facultad de Artes de la Universidad Central y mientras ahí trabajaba, vio la oportunidad de ir adquiriendo distintas técnicas, como la acuarela, la témpera y la serigrafía. Por mucho tiempo se autoeducó, hasta que finalmente llegó el momento de convertirse en licenciado en artes, especializado en pintura y grabado. Fue un camino largo, pero con gusto. Yo me quedaba hasta a veces trabajando hasta una o dos de la mañana, en el madrugado a las cinco de la mañana a trabajar y por la noche a Artes Plásticas, la Escuela de Artes. En su galería pudimos ver algunas de sus obras de arte, pero el maestro profundizó en el mensaje que quiere transmitir a través de ellas. La preocupación mía siempre ha sido el ser humano, la desigualdad. Ojalá algún rato podamos integrarnos y aunque sea en pensamiento, compartir ya mucho más la humanidad, se unifique, sea más concreta, no tan ambiciosa, sino comparta con todo nuestro ser. Mayanza a lo largo de su carrera ha expandido también su conocimiento como docente. Ha realizado una serie de exposiciones y ha obtenido varios premios y reconocimientos. Una de las primeras exposiciones que lo hice cuando era portero fue en el año 80 en la Galería de Artes. Tengo más de 40 exposiciones realizadas. La última exposición que lo realicé este año 2023, que se acabó, visualmente lo realizamos en China. Actualmente se encuentra inmerso en su trabajo como artista en la parroquia de Guayabamba, buscando impregnarse en el tejido social de este lugar con su arte, para así potenciar una propuesta cultural junto a otros artistas del sector.